El canje de mil millones de dólares en deuda es considerado por economistas como el más grande y el primero en su tipo en el país. Los 1.031 millones que el gobierno logró recomprar no solo ayudan a refinanciar un 14% de la deuda en bonos que se tiene hasta 2052, sino prevé contribuir a la conservación de la cuenca del río Lempa. Sin embargo, para economistas como Oscar Cabrera, aunque se trate de medidas encaminadas al manejo de la deuda pública, siguen siendo cortas y solo darán un respiro a las finanzas públicas. Para los países con deuda insostenible, como es el caso de El Salvador, un nivel de deuda al mes de agosto cercano al 88% del PIB, un canje no restaura per se la solvencia, a menos que implique un porcentaje de la deuda que sea grande en el país. Ahora, un alivio sustancial sí se va a ver. No hay condonación, no hay quita de deuda, sino que lo que se está haciendo es buscando un mecanismo financiero para pagar menos intereses. Los mil millones de dólares son un préstamo de JP Morgan Chase, respaldado por el Banco de Desarrollo Internacional del gobierno de Estados Unidos, a través de un seguro de riesgo político, y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, que ha acompañado la transacción con una garantía de contingencia por 200 millones. Economistas piden al gobierno divulgar las características de la transacción, como el rendimiento de la deuda, si es a plazo fijo o variable, o la tasa a la que han sido colocados esos mil millones. Es un buen comienzo, lastimosamente, en un entorno en el que el gobierno no ha querido suscribir un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. De ahí el por qué entiendo que el gobierno de los Estados Unidos proporcione un seguro de riesgo político. El gobierno ha dicho que estas maniobras buscan responder a un manejo sostenible de la deuda pública que organismos han catalogado como insostenible, y en un entorno en el que, según calificadoras como Fitch Rating, persiste un panorama incierto para que El Salvador regrese a los mercados de capitales. Es una buena señal, primero porque el país está buscando mecanismos alternativos para gestionar su pasivo, es decir, las deudas que tiene. Yo creo que en el corto plazo, muy poco, los inversionistas están esperando un acuerdo con el Fondo Monetario, ya sea un acuerdo SAF o un acuerdo Standby's. Obviamente esto sí va a dar un golpe de timón. Para El Noticiero, Raquel Herrera. Gracias.